Cosas que debéis saber antes de compraros un skate eléctrico. ¿Qué tal chicos? Hoy quiero hablaros de los skate eléctricos. La verdad que iba a haceros una review al completo, pero esto me aburre muchísimo. Prefiero mostraros aventuras, aprendizaje y añadir valor a la experiencia del uso de estos modelos eléctricos que os traigo a mi canal. Y sí, no os preocupéis porque os voy a recomendar un modelo en concreto, ya que tras dos años usando el skate eléctrico y habiendo probado tres o cuatro modelos, os voy a sugerir el que más me ha gustado. Y como siempre, os dejaré abajo en la descripción del vídeo los enlaces de compra y algunos accesorios y otras utilidades que he ido recopilando a lo largo de este tiempo. Pero como hilo principal del vídeo veo más interesante contaros, aparte de qué tal va este skate en concreto, qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un skate eléctrico. Y de paso rendir homenaje a Casey Neistat, principal culpable de que esté aquí en YouTube dándoos la chapa. One, two, three, fuck it. Ya han pasado como cuatro o cinco años desde los primeros modelos de skate eléctrico y la verdad que estos han evolucionado y mejorado bastante. Ya cuentan con mejores baterías y autonomía a la par que mayor potencia. Por ejemplo, este modelo de Team G lleva una batería de 9 amperios, que te permite hacer unos 25 o 30 kilómetros. Así que ya no te tendrás que llevar el cargador a todas partes. ¿O sí? La verdad que no te ocupa nada en una mochila. Por cierto, el cargador de este modelo es un cargador rápido de 2,5 amperios, lo que te permite cargarlo desde cero en casi cuatro horas, permitiéndote llevártelo a tu lugar de destino y tener un extra de unos 10 kilómetros en tu destino tras dos horas de carga. Aunque ya he dicho que el skate eléctrico lleva más de un lustro con nosotros, en general es un vehículo bastante desconocido para los usuarios. De hecho, para los skaters avanzados que no hayan probado la versión eléctrica, decir que el concepto es bastante distinto. Y es que el principio de aceleración y frenada cambian completamente el manejo del skate frente al tradicional. Así que son esos dos conceptos, los de aceleración y frenada, los que deberéis aprender a manejar. Pero para los más avanzados en el skate tradicional, lógicamente tendréis la mitad del trabajo hecho. Ya que fluir y manejarte con él una vez en marcha es muy similar al tradicional. Un skater que se ha avanzado, el equilibrio ya lo tiene ganado, frente al usuario nuevo que no haya montado en monopatín. Pero la inmensa mayoría que nos acercamos a probar uno de estos vehículos, hemos tocado o hemos manejado un skate alguna vez. Y si eres nuevo al 100% en este mundillo, no te preocupes. El aprendizaje es bastante sencillo y corto. Yo, por ejemplo, de pequeño usé el monopatín, pero no pasé de tres o cuatro filigranas. Lo primero que miraría antes de comprarme un skate eléctrico es saber qué tipo de skate quieres o necesitas. Dónde lo vas a circular y ruedas o gomas que utilizarás en función de lo anterior que os acabo de decir. Deberás decidir si vas a rodar por el campo o por la ciudad. Y si circularás por parques o pistas acotadas. Si es ciudad, deberás saber cómo es la calidad de las pistas y de los suelos, de dónde vives. Examina bien tu entorno, recorridos habituales o la zona donde quieras usarlo. Por ejemplo, si vives en Barcelona, tienes unas posibilidades de rodar del 90% o más. Y de ese 90%, el 80% de ese pavimento está bastante liso y muy bien acondicionado. Las aceras, los carriles bici, los parques y las calzadas son extremadamente lisas. Pero además, los remates o rebajes de las aceras están terminados al milímetro, sin dejar el más mínimo escalón. Excelente por este trabajo de movilidad. Esto es como todo. En Barcelona, la calidad del asfalto, también en ciertas zonas, está muy descuidada. Pero en general, está todo muy bien acondicionado. Absolutamente todos los parques, plazas y plazoletas están construidas de manera que no te encuentres escalones ni resaltes ni impedimentos arquitectónicos para poder moverte con vehículos como bicis, skate, patinetes o incluso en silla de ruedas. Sin embargo, aquí en Madrid, la calidad del asfalto debe estar en torno al 60%. Los bordillos rebajados son criminales, incluso para un Xiaomi, que no será para un skate eléctrico. Siendo muchísimos de esos rebajes como esto. Además, la mayoría de pavimentos, calzadas, parques y aceras son terribles aquí en Madrid, sin contar con los baches e irregularidades que hay. Y he de decir que esto se está mejorando mucho últimamente. Ya que empieza a haber calzadas extremadamente lisas, cariles bicis superacondicionados que parecen autopistas. Y empiezan a estudiar y mejorar la construcción de los parques y plazas para la movilidad en general, e incluso el acabado de las aceras rebajadas. Así que no quiero que mi crítica a Madrid sea completamente negativa. Pero una de las cosas que le pido al ayuntamiento de mi ciudad, es eliminar completamente esas calzadas con adoquines que simulan calles antiguas, y que tenemos por todo el centro de la ciudad. Ahora que están permitidos los VMPs al 100%, ese tipo de calzadas no tiene ningún sentido. Puesto que los VMPs son potencialmente los usuarios con más capacidad para poder moverse por estas calles céntricas de la ciudad. Y este tipo de pavimento no es bueno, ni para monociclos, ni patinetes, ni skates, ni ningún VMP en general. Así que la calidad del asfalto de tu ciudad supone el aspecto más importante en la decisión de tu futuro skate eléctrico. Son vehículos que vienen con ruedas que suelen comprender entre 3 y 4 pulgadas y media, como son estas, que es lo más habitual. Las que llevan mi skate son de 4,2 pulgadas, que no están mal. De hecho, las he llevado por el campo, con piedras de considerable tamaño, y me llevaron relativamente bien. Lo bueno es que podrás usar diferentes tipos de ruedas, cambiándolas según el gusto y el uso que quieras darle. La marca TeamG, del modelo que os hablo hoy, te ofrece estas opciones, que también son gomosas, y que recomiendo más para pistas o carriles bici, bien pavimentados o en circuitos y zonas controladas. Pero os voy a dejar alguna opción más abajo con algún enlace de compra, para que valores el que más te guste. Para mí, estas son las que más me gustan. Y ahora quiero probar estas con doble perforación, lo que le presupone mayor amortiguación. Sobre todo si no te quieres llevar un mensaje continuo y muy desagradable en tus tobillos. Esto no es un modelo de campo, pero ya tiene algunas condiciones para hacer caminos. Pero este vehículo usa ruedas aún pequeñas, y carece de suspensión activa como tal. Y su suspensión depende de elementos, como las ruedas gomosas y perforadas, para absorber alguna irregularidad. Otro elemento que incide pasivamente en su suspensión es la propia tabla. En este modelo de Ettingy, tenemos un acabado de 8 capas de madera de arce canadiense, más una extra de fibra de vidrio, que le permite soportar hasta 125 kilos. Material que flexa una barbaridad, para darnos esa amortiguación de la que os he hablado. También existen skate eléctricos muy grandes, que usan ruedas de 8 pulgadas y media. Como estos, los llamados Mountain Boat. Su conducción es mucho más confortable. Están muy enfocados en el campo y los todocaminos. Algunos incluso pueden llevar amortiguación, aunque esta está más enfocada para ayudar al giro. Lógicamente, el tamaño de su tabla es superior. Y su diseño es distinto para adaptarse al tamaño de sus ruedas. Pero estos modelos no los veo demasiado interesantes para la ciudad, salvo que vivas pegado al campo y lo uses para todo. Si os gustan este tipo de skates de ruedas gigantes, detén ahora mismo el vídeo y házmelo saber en los comentarios. Para hacer alguna futura review de una Mountain Boat. Al igual que existen diferentes tipos de ruedas, también existen diferentes tipos de motores para mover esas ruedas. Motores con correa de distribución y los motores hub, sin escobilla, los llamados bruseless. Bueno, los que me seguís en mi canal ya conocéis este tipo de motores. Los de correa se manejan mejor, tienen más torque y por consiguiente frenan muchísimo mejor. Teniendo en cuenta que estos vehículos frenan especialmente regular. Ya que, igual que ocurre con los monociclos, usan el freno electrónico en sus motores. Son vehículos que no pueden bloquear sus ruedas o hacer frenadas muy bruscas. Porque prácticamente el vehículo eres tú sobre unas ruedas. Por otro lado, están los motores hub, mejor protegidos contra el agua. Y por lo tanto su mantenimiento es nulo, frente al mantenimiento que requieren los de correa. Con la necesidad de recambios de la misma, repuestos, herramientas y conocimientos para su montaje y desmontaje. En el caso de los motores de este skate, cuenta con dos motores con 600 vatios de potencia nominal cada uno. Motores que suman 1.200 vatios nominales. Ojo, no de pico. Así que van bastante bien dotados de potencia. Suficiente para poder subir cuestas considerables. Siempre y cuando no seamos muy pesados. Y a la vez no intentemos subir algo más de un 15% de pendiente. Pero ¿cómo es circular un skate eléctrico? Llevo dos años casi usando el skate eléctrico. Mucho más de lo que llevo usando monociclos eléctricos. Y hasta conocer el monociclo eléctrico, debo confesar que el skate eléctrico es el vehículo que me ha hecho disfrutar circulando con él, incluso más que con un patinete. Salvando las distancias, porque cada vehículo te da sensaciones y usos diferentes. Y cada uno tiene mucho... Gracias. Y cada uno tiene mucho que aportar a cada usuario. Me explico. Quizás este no sea el mejor vehículo de movilidad que hay. Y meterte por las calles de una ciudad con mucho tráfico no es lo más recomendable. Al menos si no es con un uso de nivel muy avanzado o casi experto. Aparte que muchas veces tendrás que superar alguna barrera arquitectónica. No cuentes con un giro cerrado óptimo. Y en muchos casos tendrás que cargar con él. Si circulas con él por carriles bici, barrios residenciales, ciudades y localidades con circulación tranquila, serán escenarios espléndidos para este vehículo. Además, es de los vehículos más disfrutones que he probado. Sí, sí, este es de los vehículos que más me ha hecho gozar usándolo. Para que lo entendáis mejor, apetece salir a usarlo sin ningún motivo. Solo para surfear sobre él. Y aquí radica el principal y más fuerte argumento para el skate eléctrico. Te da mucha libertad usarlo. Sientes que fluyes mientras vas esquivando o surfeando los kilómetros. La libertad de no llevar manillar te da un plus que no se puede describir. Me recuerda mucho a lo que debes sentir Silver Surfer recorriendo los planetas. Y es que las velocidades bajas en este vehículo se sienten muy fuertes. La adrenalina comenzará a correr por tus venas por encima de los 15-20 kilómetros por hora. La libertad de tener los brazos libres es un elemento diferencial frente a otros vehículos como las bicis o los patinetes. Dándole un plus a este vehículo. Por ejemplo, para equilibrarte y fluir con la circulación, señalizar tus intenciones de maniobra. E incluso en mi caso, me ha ayudado a grabar infinitas tomas de decenas de vídeos que habéis visto ya en mi canal. Así, a bote pronto, recuerdo las grabaciones del Currus Panther o del monociclo eléctrico de Emotion, el V12. Y un sinfín más de vídeos que seguro que ya habéis visto. También el poder permanecer estable subido en él en parado, sin tener que hacer equilibrios como ocurre con el patinete, la bici o el monociclo, es una opción muy agradecida y relajada a la hora de usarlo. Hablemos del control remoto. Fácil y muy intuitivo en su uso. La mayoría de los mandos se manejan igual. En concreto, os voy a hablar del mío. Es de los más completos que he probado, ya que lleva el FD con muchísima información al respecto. Por lo pronto, diré que tiene una rueda dentada que maneja la velocidad y la aceleración del vehículo. Algo que me gusta mucho de los skate eléctricos es que su acelerador es muy preciso y progresivo. No tiene nada de lag. Que es algo que sucede mucho en patinetes eléctricos, que en su acelerador tienen mucho retardo a la hora de acelerar. La rosca del acelerador tiene retorno, así que cuando sueltas vuelve al valor cero y no se queda acelerando. ¿Qué tal el control? ¡Qué suave! Si al estar en movimiento giras el acelerador al lado contrario, el skate comenzará a decelerar hasta pararse. ¡Ojo! Se trata de un freno eléctrico y es un vehículo que no bloquea. Así que tienes que llevar siempre una conducción ultradefensiva e ir acelerando y prefrenando. Y sobre todo, siempre prepararse para cualquier imprevisto. La posición en el monopatín en cuanto a aceleración y frenada, aunque no requiere de ningún cambio corporal exagerado, sí requiere del cambio de peso de atrás adelante en función de lo que vayas a ejecutar. Esto es adelante para acelerar, atrás para frenar. El mando de Team G incluye un botón direccional, este de aquí, ya que con este botón podéis invertir el orden de la marcha. Y de esta manera decidir si quieres ir con motores traseros o motores delanteros. En mi caso me he acostumbrado a llevarlo trasero y siento que me funciona mejor. El mando de Team G, aparte, incluye otros tres botones físicos con los que controlaremos cuatro niveles de velocidad, como son L de Low, que es la velocidad baja y que no pasa de los 8 km por hora, N de Medio, que llega hasta los 14-15 km hora, High, que llega hasta los 38-39 km, y por último el H+, que te da la misma velocidad, pero desatando el máximo torque del vehículo. Aparte, el mando te avisa con vibraciones cuando ejecutas algún cambio de modo o función. Podemos configurar también el freno de motor, navegando entre los valores de Break 1, 2, 3 y 4, siendo 4 el más agresivo. Aparte, tiene el botón de encendido y apagado, y el botón central con una rueda dentada, para activar el Cruise Control y funciones avanzadas del skate. En su pantalla o LCD tenemos toda esta información y alguna más, como la velocidad, batería del control remoto, batería del skate eléctrico, dirección de giro del motor, velocidad máxima alcanzada, kilómetros totales y parciales, etc. El mando cuenta con un USB tipo C, con lo cual se cargará muy rápido. Con cada carga podrás usar el skate dos o tres veces. Lo que estoy viendo es que es solo para diestros, no para zurdos. Como que así, si eres zurdo, pues mal, no ves la pantalla. Una de las cosas que veo peligrosas es que te encuentres parado con el skate eléctrico encendido, hablando con una persona. Tanto si estás subido con él o no, porque puedes accionar el acelerador por error. Por ejemplo, a mí me gusta estar toqueteando las cosas y apretando botones. Así podrías lanzar el skate contra alguien sin darte cuenta. O si estás subido, darte un buen porrazo. Todos los mandos suelen venir con una correa para atarla a la muñeca, de manera que nunca se te pueda caer, o que en algún tramo o descenso puedas relajar la mano, para recuperar la velocidad y la tracción rápidamente cuando quieras. El mando se comunica con el skate por bluetooth, lo que garantiza una fuerte conexión, aunque por lo general siempre vas a estar a menos de un metro del vehículo, salvo cuando hagas el monger. Os voy a sugerir una serie de accesorios para vuestros skate eléctricos, y muchos de ellos también valdrán para vuestros patinetes, monociclos o bicicletas eléctricas. Los primeros son el casco y las protecciones, las que no llevo. Quiero matizar que en mis vídeos muchas veces no salgo con ellos puestos, como hoy, porque en las grabaciones no estoy circulando de continuo. Coloco la cámara, hago un trozo y grabo, vuelvo y repito. A veces no llego ni a hacer más de una decena de metros, y vuelvo a repetir varias veces las tomas, y luego cambio de emplazamiento. Las grabaciones son tediosas y repetitivas, y sabéis que me gusta dar todo en ellas, incluso tirándome al suelo para sacar planos más representativos, estar poniéndote y quitando el casco, y poniéndote y sacándote las protecciones del cuerpo supone un suplicio, y más en verano a 42 grados al sol, pero cuando circulo, y sobre todo en calzadas, siempre procuro usarlos. Y mi recomendación es que las uses, ya que caídas hay, y es importante protegerte siempre. Y sí, ya sé que en varias escenas voy con chanclas, no recomiendo usarlas en general. Las he usado puntualmente en carriles bici a muy baja velocidad, porque iba a la playa a darme un baño, y aproveché a grabaros unas escenas. No recomiendo su uso si amáis vuestros pinreles. Para el casco... Te voy a sugerir uno que me encantó, el Lumox Matrix. Ya que los skates carecen de luces, este casco me resultó súper interesante, ya que su principal característica es que lleva luz delantera para ser vistos, y un panel LED trasero como uso de luz trasera, pero que es completamente configurable con mil opciones de diseños y gráficos, con un puerto de carga que te incluye el porcentaje de lo que llevas cargado, cuya batería te ofrece 10 horas de uso. Incluye un mando Bluetooth que va integrado en el casco, para poder señalizar tus maniobras con intermitentes. Por su ángulo de ataque, las luces son visibles desde los 360 grados, y tiene certificación contra el agua IPX6, y la certificación europea para colisiones en ciclos N1078. Otros accesorios muy recomendables son las protecciones. En este tipo de vehículos, antes o después, irás al suelo. Vaya es cuidadoso o no. Así que, en primer lugar, es proteger tus manos, ya que lo más probable es que las pongas en el suelo ante una caída. Puedes usar cualquier modelo de los que venden en Decathlon, para patinaje y demás, pero en mi caso uso estos de la marca TSG, las mismas de la marca de mi casco de invierno. Este modelo, que tiene un precio muy contenido, es de los más frescos que he encontrado, ya que harás más uso en verano que invierno, y protegen tanto la abrasión de las manos, como la dislocación o torsión de la muñeca, ya que ésta va sujeta. Tras apoyar las manos, lo siguiente que puedes apoyar son las rodillas o los codos al rodar. Tanto las rodilleras y coderas son ultra ligeras, flexibles y muy transpirables. Son las mejores que hay, tanto en invierno, poniéndotelas encima de la ropa, como en verano, ya que la propia protección de gomadura va perforada, y el tejido también es transpirable y va perforado. Ya que el skate carece de luces propias, os dejaré junto con el resto de cosas que os acabo de mencionar, enlaces de compra, como siempre, abajo en la descripción del vídeo. Sin duda, este modelo de Team G que habéis visto hoy en mi vídeo, que es el H20T Pro, me ha gustado mucho, por sus increíbles acabados. Ya cuando realizas su desempaquetado, te das cuenta de las calidades. Es un espectáculo, y se lo han currado muchísimo. Tanto la pintura, como los serigraciados y remates, son muy llamativos y bonitos. Tiene dos bloques de aleación de aluminio, que están perfectamente sellados, contra el polvo, las salpicaduras y la lluvia moderada, ya que tienen certificación IP54. El módulo grande es de la batería, y está pegado a las ruedas no motrices. Y el segundo módulo, el más pequeño, es donde está la controladora, donde se encuentra la toma de carga, y el encendido del skate, que conecta con el mando o control remoto. Al tener poca altura, entre el suelo y la base, al bajar la clásica altura, de un bordillo de más de 10 centímetros, podrías rozar los módulos, que van expresamente protegidos, metálicamente, para esta circunstancia. Muchos me preguntáis, por los precios de los vehículos, que saco en los vídeos. Y algunas personas, les molesta que no lo diga. Pues bien, hay una sencilla razón. Los precios fluctúan mucho, al cabo de los meses. Además, con las pandemias, crisis energéticas, eléctricas, de contenedores, microchips y demás, los precios no dejan de subir. Y ya me he encontrado vídeos, donde dije el precio, por alguna oferta y demás, y el precio actual, no tiene nada que ver, con lo dicho en el vídeo. Así que no te canses, porque el precio, que te diga hoy, pasado mañana, será bien distinto. Y eso te puede frustrar, y enojar aún más. Así que, entra al enlace, miras el producto, te informas, obtienes el precio actualizado, a día de hoy, y de paso, me apoyas con una visita, en el enlace, que os he proporcionado, abajo en la descripción del vídeo. Porque, aunque no lo compres, ya me ayudas, solo entrando a mirar. El skate eléctrico, es un vehículo muy divertido, adictivo, y distinto a todo lo demás. Pero no quiero ser yo, quien os cuente, que supone un skate eléctrico. Ya que quiero dejaros, las palabras de mi colega Alejandro, al cual le regalé, mi primer skate eléctrico, hace un año. Y se inició en ello. Y ahora, es un gran fan. Y esto, es lo que nos dice. Venga Oscar, ahí va. Lo bueno del skate eléctrico, es que es un constante descenso. Es como una ola que no acaba hasta agotar la batería. Una sensación ininterrumpida de surfeo de lo urbano, con el aliciente del total control sobre su velocidad, pudiendo jugar con el zigzagueo y la aceleración y la frenada a plena voluntad. Lo malo, es que tiene unos rangos de giro que requieren algo más de control que otros vehículos y mucha menos flexibilidad. La amortiguación y sus ruedas, por su parte, también serán un hándicap para superar algunos obstáculos, incluso para los más acomodados. Quiero darle las gracias a Team G, por darme la oportunidad de probar este increíble modelo, que os dejaré también en la descripción con un enlace de compra. También darle las gracias ya que me ha permitido ofreceros este vídeo, que pienso que os dará unas nociones valiosas para los que queráis acercaros a este mundillo. Y ya sabéis que para apoyar mi contenido, suscríbete. Comparte este vídeo a todos esos colegas que usen skate o que pienses que le puedan gustar este medio de movilidad. Si no es tu caso y te lo has pasado genial con este vídeo o has aprendido algo interesante, déjame un like. Y mil gracias a ti. Sí, tú, que te quedas siempre hasta el final y pones los vídeos en la televisión de tu salón. ¿Hemos terminado ya? ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan mis vídeos? Por supuesto, también, gracias a las nuevas generaciones. Me contactan muchos padres para decirme que mis vídeos les encantan. Perdón por esas veces, no muchas, en las que uso alguna mala palabra, sobre todo en los sketches. ¡No jod! ¡Venga, no me jodí! ¡Joder! ¡Me cago en la pu... ¡¿Qué coño?! ¡Me cago en la pu... ¡¿Al carajo?! Si eres un hijo es un poco gil... ¡¿Qué coño?! ¡Chúpame el idioma, cabrona?! ¡Me cago! ¡Señora, no me toques las herramientas! ¡Suscribiros, hijo! ¡G! ¡Que es gilip! ¡Venga, no me jodí! ¡Suscríbete, me cago! Vaya mierda de contenido que hay en la tele. Y no, aún no te mando besitos ahí, ahí. Porque quiero contaros a todos que estoy implementando en mis redes sociales un sistema de videoreviews muy cortas como en Instagram, TikTok, Telegram e incluso aquí en YouTube Shorts. De manera que os estoy haciendo ya allí semanalmente y a veces a diario minireviews de bicicletas, patinetes, monociclos e incluso accesorios. Pero también aventuras y humor. ¡Mucho humor! Así que podréis tener más contenido mío casi cada día de la semana. Y no te preocupes porque seguiréis teniendo mis vídeos en YouTube como siempre con la frecuencia habitual. Aunque intento bajar los tiempos ya me conocéis. La calidad y la creatividad no son fáciles. Y esto jamás va a cambiar. No cambiaré ni la calidad ni la creatividad por la cantidad. Pero sí que intentaré ser más eficiente y productivo. Ahí abajo os dejo los enlaces a todas mis redes sociales porque os lo pasaréis muy bien. ¡Papá, ¡corre, ve! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El manual de la DGT está debajo de mi cama. Hijo, el manual no existe. Es todo fruto e invención de la DGT. ¿De verdad? ¿No se van a llevar mi patinete? Por supuesto que no, hijo. Descansa. Gracias, papá. Te quiero. Yo también. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cariño, haz las maletas. Pero, ¿y el niño? Él ya está perdido. ¡Hay un punto manual! ¡Hay más! Besitos. ¡Ay, ay! Y, ay! ¡Ay, ay! Gracias.